Los que ampliaron el canal de Panamá. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los que murieron de paludismo en el infierno de las paraneras. Leer obras de Roque Dato es un delito. El quehacer político de nosotros era cambiar. Tapizamos a Salvador conozca estas caras, como que si eran las caras de los asesinos, que éramos nosotros. Y por cierto no habíamos salido tan feos, y la muchacha decía que qué bonitos los asesinos. Si Roque firmaba admitiendo que había recibido entrenamiento, inmediatamente el departamento de estadio ordena la invasión. Porque aquí está la prueba, miren, estos hombres están subdirtiendo la democracia. Y Roque hubiera sido señalado como el delator. Entonces Roque no se prestó a eso. Estaba esperando que lo mataran, cuando vino el terremoto. Dejando su familia, dejando sus hijos, sacrificándolo todo, fue a dar su vida. Cuando sepas que muerto, no pronuncies mi nombre. Desde la oscura tierra, la tierra vendría por tu voz. Y llegó un tiempo que quizás lo mataron. Eso ya se lo habían anunciado a él. Que lo iban a poner como agente de la CIA. Los revolucionarios que matan para castigar la discrepancia son tan criminales como los militares que matan para perpetuar la injusticia. Desde la Biblioteca Nacional, les doy la bienvenida a todos. Estoy viendo a gente de Montevideo, Can Salvador, de México, de Villa Allende, Córdoba, de la provincia de Buenos Aires. O sea, nos están viendo de todos lados. Lo cual demuestra, de alguna manera, la vigencia que tiene Roque Dalton como poeta salvadoreño. Y también como poeta latinoamericano. Es una figura muy importante, muy destacada en la poesía de Latinoamérica. Quiero agradecerle a Ana Dacosta, antes que nada, de la Biblioteca Nacional. Porque gracias a ella se pudo coordinar toda, digamos, el COVID nos agarró a todos. Y nos puso en una instancia de tener que acomodarnos a la tecnología y a nuevas formas de transmitir lo que se iba a transmitir desde otra forma. Que era en las salas de la Biblioteca Nacional y que la gente pudiera ver el documental en nuestras salas. Y después sí hacer una charla con la presencia de la gente y de los protagonistas. Tal vez se pregunten por qué está involucrada la Embajada de Austria en un evento sobre Roque Dalton. Pues bien, el año pasado la Embajada de El Salvador nos preguntó si queríamos hacer una actividad sobre este poeta salvadoreño, dado que contamos con una maravillosa película de una directora austríaca. Además, la Biblioteca Nacional se mostró desde un principio muy dispuesta a colaborar y exhibir la película en sus salas. De hecho, el COVID nos sorprendió con todo armado. Aceptamos el desafío de modificar nuestro trabajo cultural y llevar la cultura a sus casas en lugar de a los cines. Y sumamos así nuestro ofrecimiento de la película Roque Dalton Fusilemos la Noche al encuentro de cine europeo coordinado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina. En este sentido, les quiero agradecer a la Delegación de la Unión Europea por organizar esta magnífica actividad para sortear con creatividad y de manera productiva estos tiempos tan difíciles. A la Biblioteca Nacional y en especial a Cecilia Romana, quien asume hoy el rol de moderadora. Y a la Embajada de El Salvador con Eduardo Cardoza y José Flores por su colaboración. Pero sobre todo, a dos personalidades hoy acá presentes, espero que estén presentes, pero sí, Juan José Dalton, hijo de Roque Dalton, y Tina Leisch, la directora de la película. En realidad, en primer lugar, quisiera agradecer a la Embajada de Austria a través de su embajador, a la Biblioteca Nacional también, Mariano Moreno, por coordinar esta actividad. Y, obviamente, a Tina Leisch, quien es la creadora del documental que ahora nos convoca. Y, principalmente, a Juan José, hijo de Roque Dalton, y quien actualmente es el director del periódico digital Contrapunto de El Salvador. Y, bueno, a ti, Cecilia Romana, también por coordinar este panel, muy interesante, la verdad. Espero que sea muy fructífero para todos los que lo están viendo. Y, bueno, agradezco realmente a toda la audiencia, que por lo que estuve leyendo en el chat es muy variada. Hay gente desde San Salvador, en El Salvador, Montevideo, en todas las partes de Argentina, y eso me llena muchísimo de emoción, porque eso implica que la figura de Roque Dalton, o el legado de Roque Dalton, sigue muy vigente a nivel mundial. Es por eso que quizá Roque Dalton probablemente sea el escritor salvadoreño como más importante que tenemos en nuestro país. Es un, bueno, esto es muestra, ¿no?, de que Roque Dalton tiene una proyección internacional muy importante. A través de esta charla podemos tener un pequeño, a través quizá de los relatos que Juan José nos pueda brindar, podemos tener más, conocer esa faceta de Roque Dalton, que es esa faceta un poco más humana, que es que es muy interesante también. A mí me gustaría, antes que nada, que Tina nos contara cómo surge la idea de esta película, y cómo es la génesis que hace que se lleve adelante este documental. Ustedes saben que en los años 80 había un movimiento bastante fuerte en Europa de solidaridad con América Latina, sobre todo con Cuba, con Nicaragua y con El Salvador. Y en ese tiempo yo estaba, pasé un año en El Salvador, en el 88, 89. Y, bueno, esos fueron los tiempos de la guerra civil, ¿no? Y yo sabía de Roque Dalton, pero en ese tiempo cuando yo, de joven internacionalista, nunca vi un libro con poemas de Roque Dalton. Se repartieron como folletos mimeografiados con sus poemas, fue un poco prohibido y cuando había un retén de los militares había que esconder los poemas de Dalton. Eso ya fue mi primer encuentro con su poesía. Y también que se contó sobre su destino. O sea, no sé, habló muy abiertamente, pero entre los compañeros con quienes estuve, y sí se sabía que lo habían matado sus propios compañeros, o de pronto era la CIA o no se sabía exactamente. Y siempre me movió mucho. Y la verdad es que realmente leí el primer libro de Dalton cuando estaba de regreso a Europa. A mí me sorprendió cuando Tina me llamó, se comunicó conmigo, inmediatamente me pareció muy atractiva la idea, porque hay varias gente que ha querido hacer películas sobre mi padre, pero se enfrentan con un nivel de dificultades grandes. En primer lugar, porque no saben cómo comenzar a hacer un proyecto de la vida de Roque Dalton, cuando Roque Dalton es, hasta yo lo puedo decir, un personaje muy, muy polémico. Yo quería ver un poco cómo es la figura de tu papá, de Roque, ¿no? Para ustedes, los hijos, hay una parte de la película donde tu hermano, Jorge, cuenta cómo apenas conociéndolo a tu papá, se tienen que meter en un cine porque está la policía, y eso a él de alguna manera le despierta su vocación que va a tener en el futuro como cineasta, ¿no? A vos también te despertó algo, y a tu hermano Roque, Antonio, evidentemente lo llevó por una línea que hizo que terminara sus días como terminó sus días. Contanos cómo era esa figura de Roque, ese poeta tan pasional, tan libre de espíritu, como papá. Este, mi padre no era un padre convencional de, de, ¿cómo se llama? Para decirles, mi padre apenas nos llamaba la atención por, por, éramos tres varones, y, ¿cómo se llama? Vivíamos en un apartamento pequeño, éramos tres varones, bien intranquilos los tres, en especial yo. Éramos bastante escandalosos, este, pero mi padre fue el que nos llevó a nosotros a Cuba, cuando en Cuba estaba prohibida la música pop o rock, estaban prohibidos los Beatles, estaban prohibidos los Rolling Stones, y, 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 como, y estaba prohibido John Báez, estaban, todos esos estaban prohibidos, y, y mi padre fue el que nos llevó cada vez que salía, eh, 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 a, eh, a Europa, este, no, no, nos traía los, los primeros discos de los Beatles y de los Rolling Stones, que nosotros tuvimos, fue porque mi padre los metió clandestinamente a Cuba, y, y aquellos discos, aquellos acetatos, rodaban en toda la fiesta, que, que nosotros hacíamos, eh, 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 casi clandestinas, pues, porque, eh, eh, y fuimos, este, muy rebeldes, este, eh, yo conocí mucho a los amigos de mi padre, a Margaret Randall, eh, este, eh, eh, a los, eh, 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 artistas y poetas cubanos, a Roberto Fernández Retamar, era un poco mayor que mi padre, pero gente como Pablo Armando Fernández, Nicolás Guillén, que para, para mí es como, como, como un señor allí, en un altar, este, eh, pero conocimos a otro tipo de, 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 esos eran como muy serios, ¿verdad? Eran un poco mayores que mi papá, pero conocimos personajes como, como Sergio Vitier, eh, un, un, un gran guitarrista, y ahí conocimos, a, 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 ahí conocimos a Silvio y a Pablo, a Noel Nicola, a Vicente Feliu, que eran, pues, que fueron los que fundaron la, la, la nueva trova cubana. Entonces, eh, mi padre trabajó con ellos. después de, 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 de los, de los horarios de trabajo que tenían, por, por eso sus canciones, en alguna medida, son tan poéticas. Eh, la influencia de la poesía latinoamericana, la, la, la tiene mucho la, la nueva trova, eh, cubana. Eh, este, después de, 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 de trabajarse, iban a, a nuestra casa. Y seguía, hasta el amanecer y. ¿Cómo se te ocurre, Tina, eh, la idea de este roque de cartón, que va presenciando, las escenas de, del documental de su propia vida, ¿no? La idea era que, normalmente como, que, que es difícil hacer un documental, si el protagonista, principal, está muerto, ¿no? ¿Cómo se hace? Es un, el centro de la película va a ser vacía, porque falta el protagonista. Y eso fue la idea de, de hacerlo, aparecer. Eh, a menos como, o sea, en, en la vida, mucho, lo que mucha gente contó fue que fue más grande que ellos, más chistoso, más, impresionante, más, eh, irreverente, y lo admiraron mucho, aunque era una persona chiquita, y, y, me pareció raro cuando todo el mundo tiene una foto así chiquita de, de él, y por eso la amplifiqué, y, yo creo que funcionó bastante bien, porque lo hizo más presente en las entrevistas, muchas veces la gente se emocionó cuando nos vieron llegar con las cámaras y los micrófonos y con Roque. el compromiso político, el compromiso político, el compromiso con, con la justicia social, el compromiso con la lucha de clase, eso tiene la misma vigencia hoy día que, como lo tenía desde hace 30 o 40 años, o sea, o sea, por mala suerte, los grandes problemas todavía que Roque se planteó no se resolvieron hasta hoy, y eso también hace la actualidad, yo creo que esas escenas, cuando nosotros llegamos con Roque los libros y los dejamos leer a cualquier gente, y la gente se emociona y dice, sí, así es, eso comprueba bastante, bueno. Esto, ¿cómo fue tomar estos testimonios? Porque el documental es casi puro testimonio, que es lo más lindo que tiene, ¿y cómo fue tomar estos testimonios? Bueno, de Cardenal, de Galeano, en mi caso, que soy una admiradora de Heraclio Cepeda, feliz de la vida de haberlo escuchado, pero, contanos un poco cómo fue eso. Bueno, fue, claramente para mí fue muy emocionante conocer esa gente, que yo había leído mucho a Galeano y a Cardenal también, y conocer todas esas figuras grandes también en Cuba, todos los artistas y directores del cine cubano, que eran muy amigos, eso fue por Aida, por la mamá de Juan José, que me hospedó a La Habana, donde tenía el honor de dormir hasta en el cuarto de Roque, y la mamá de Juan José, Aida, la esposa de Roque Dalton, me presentó a todos los amigos de Roque en La Habana, y fue tremendo, ¿no? Un honor tremendo que hablaron conmigo y que compartieron historias, mucho más de lo que usted sabe, el documental es menos de una hora y media, y tengo con cada de esas personas hablé una hora, dos horas, y tengo materiales muy importantes también porque son testimonios de gente que muchos de ellos murieron en los... ¿Sabés, Tina, que yo cuando veía esos testimonios pensaba, y decía, seguro que ella debe tener grabado, sobre todo Cardenal que es bastante corto, digo, debe tener grabado mucho más que habló, que en algún momento lo va a mostrar y debe ser muy interesante, porque bueno, es obligatorio para una película acotar, y vos te tuviste que haber acotado. No, eso son mis deudas frente a la familia de Dalton, y frente al Museo de la Imagen y de la Palabra en San Salvador, que está coleccionando la memoria histórica de El Salvador, y les debo todas esas entrevistas editadas, al menos un poquito. Cuando haces que el policía lea un poema de Roque, es bastante fuerte, ¿no? Dado que el contexto militar o policial fue lo que lo llevó a la muerte, ¿no? Y la forma en que se relee ese poema. Es un poco raro porque el policía que lo lee es uno de los exguerrilleros que después de los acuerdos de paz se incorporaron a la policía. O sea, él, ese poema que lee, que trata también de la tortura, él lo vivió, pero no como policía, sino como guerrillero torturado. Yo les quería contar que yo hace poco entrevisté al director actual de la Policía Nacional Civil, y entonces le contaba, le contaba incluso parte de lo que, del documental que Tina había filmado allí, y entonces él me dijo que en el Castillo Negro, pero que además el Castillo Negro tenía, es ahora la dirección nacional de la Policía Nacional Civil de El Salvador, pero el sótano donde tenían las cárceles clandestinas, eso lo rellenaron de cemento un tiempo después, y no existe más esas celdas clandestinas. Incluso hay policías, yo he conversado con varios policías que no conocen, que allí en los sótanos torturaban y mi padre había estado preso. Hace como unos cuatro años hicimos un testimonio a uno que fue carcelero de mi padre y que cuenta un poco cómo fue su función de carcelero y cómo fue que conoció a Roque Dalton siendo él el carcelero y mi padre preso allí. Entonces, el director de la policía, cuando yo le conté lo del documental de Tina y le conté que hay fotos de mi papá allí en ese castillo negro y hay fotos de mi mamá porque a mi mamá también la capturaron y la llevaron allí le pusieron de muestra los libros que decían que eran la propaganda comunista que les habían capturado, que les habían encontrado granadas, y fusiles y realmente era mentira, era cosas que los policías le pusieron para sacar la foto y hacer el... como que habían capturado a un gran terrorista. Entonces, salió el propio director de la policía actual diciendo diciendo nosotros, bueno, allí en el patio lo hemos acondicionado para que se hagan veladas culturales. Y yo leí por ahí que una de las acusaciones que se hace contra tu padre cuando deciden fusilarlo es que era un agente encubierto de la CIA y que eso puede haber salido justamente de ese libro. El tema fue que en el seno de la guerrilla del ejército revolucionario del pueblo había una confrontación política entre un grupo militarista y un grupo que era más político, intelectual y que perseguía que la lucha antidictatorial en El Salvador fuera una lucha amplia involucrando al movimiento popular y entonces, pero los militaristas decían que no, que todo se iba a resolver con la insurrección y ese grupo militarista era el que estaba, digamos, como en la cúspide, eran los que tenían el mayor poder y entonces ellos deciden terminar la confrontación eliminando a los cabecillas de la otra facción que era la facción política y que prácticamente era mi padre el que la encabezaba, ¿no? Cuando nosotros hicimos el documental todavía no teníamos esos documentos descalificados de la CIA aparecieron después, poco después del estreno del documental y comprobaron exactamente lo que dice la gente en la película, ¿no? Que realmente tu papá no colaboró nunca, pero siempre hay algunos, algunas cosas que de pronto se saben más adelante de documentos de la CIA porque otra pregunta es la gente que lo mató, la gente dentro de la guerrilla sabemos quién lo mató, ¿no? Vía Lobos y ayudado por Meléndez que fue el gran escándalo que era miembro del gobierno de la FMLN que fue un escándalo para la familia también. Juan, Tina, se nos está acabando el tiempo hay un montón de preguntas que nos están haciendo sobre el vínculo de Roque Dalton con Cortázar sobre la relación de la silueta de Dalton de cartón con el siluetazo argentino que es una práctica artística que tiene que ver con el tiempo del proceso nuestro pero bueno esta conferencia da para tres conferencias más Mariana no sé si nos querés contar algo más y por ahí hacemos otra no sé no por ahí lo que les diría es no sé si quieren cerrar Juan y Tina si quieren decir algo como a modo cierre o vos y bueno y después damos la parte hacemos el cierre más práctico pero a modo de cierre si quieren o vos o Tina o Juan decir algo son bienvenidos bueno muchas gracias por invitarnos muchas gracias por promover el documental me encanta mucho les recomiendo leer las obras de Rocky Dalton realmente hay cosas a detectar y aunque en San Salvador todo el mundo conoce Rocky Dalton y todo el mundo conoce el poema de amor no todo el mundo ha leído las obras de Dalton y yo recomiendo publicarlo leerlo promoverlo realmente vale la pena si bueno yo no puedo estar más que agradecido realmente les quiero decir que en este año mi padre hubiera cumplido 85 años el 14 de mayo y este 10 de mayo se conmemoró también el 45 años de su asesinato y yo realmente en medio de 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 que participado como la que estoy participando ahora y que de de hecho se los agradezco muchísimo muchas gracias a todos muchas gracias también a Cristóf Medrán y la gente de la embajada de Austria y a Eduardo Cardoza y José Flores de la embajada de El Salvador bueno además de todos muchas gracias y hasta acá no sé quedamos en contacto y sí hagamos un aplauso un aplauso virtual porque realmente podemos decir que muchas gracias fue un gran éxito gracias a todos por participar gracias 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 por ver el video.